Pero el hip hop barra Desde pequeño me inculcaron un sentimiento Ser hincha del quindío y orgulloso yo me siento También por ser parte de mi familia artillería Los que para la gente solo son la minería Somos losos, sí, pero por el quindío Seguir al milagroso es lo que me hace sentir vivo El aguante los noventa y vivir el carnaval Que gane el milagroso y salir a festejar Una fiesta en la tribuna es lo que se vive Cuando gana el milagroso esto nadie lo describe Mi corazón se llena de emoción Al escuchar toda la artillería gritando el gol El sonido del bombo y los redoblantes Son el pulmón que hacen que se prenda el aguante La adrenalina me corre por las venas Y este sentimiento no termina aunque yo muera Pues para siempre seremos quindianos Así que en la muerte podrá separarnos Gie, ¿cómo? Yo talento quindiano mi gente Mucha gente se pregunta ¿Qué es lo que yo hago? Dicen que mi comportamiento es el de un vago Un atorrante, un delincuente No me interesa lo que piensa la gente Vamos para adelante pensando en un futuro Un cambio en mi barra, eso es lo que procuro Por eso estamos trabajando de la mano De un grupo de líderes que en Cristo confiamos Sabemos que no es fácil, es un proceso duro Pero que con esfuerzo lograremos en el futuro Pues con la ayuda del todopoderoso Estoy más que seguro que saldremos victoriosos Por eso yo le agradezco a todo aquel que discrimina Por una clase social o un estilo de vida Porque eso nos empuja a seguir para adelante A tener más humildad y no ser tan ignorante Artillero yo nací, artillero yo me muero Lidiano de corazón, puro orgullo calmetero Salve tierra de pioneros y guerrieros Salve casa del abuelo que siempre su